En esta posición de la partida entre Luvomir Cavalés contra Milan Matulovic, jugada en Bucaresta en 1966, el negro acaba de jugar caballo F6 que es malítero, mejor alfil E5, y esto lo aprovecha Cavalés de humor brillante, torre por caballo, buena, brillante, espectacular, alfil por torre, caballo F5, otra brillante más, y aquí el negro se come, el caballo valientemente, G3, buena movida, el alfil de F6 queda colgando, por eso juega alfil C3, tapando el sol con un dedo, le meten peón por alfil, dama D8, peón por peón, tocando el caballo D6, caballo F8, alfil G5, buena movida, la dama no puede irse para ningún lado, salvo a A5, pero le meten alfil F6, que buena movida, y el negro está en red de mate, torre 8, dama H6, sacate el mate papi, torre 1, jaque, alfil F1, rey F7, dama G7, jaque, rey E8, alfil E7, que buena movida, amenaza dama por caballo, torre por alfil, rey por, dama por, dama por caballo, mate, ataque espectacular de Cavalés, maravilloso.